...de registrado a Santos acá en tierra. Buenas tardes. En esta oportunidad estamos con el señor alcalde provincial de Suyana con la finalidad de presentar un caso, uno de los primeros casos que estamos trabajando en forma integrada es la captura del presunto intento de homicida Henry Paul Suárez Vidal. Este individuo el día de ayer a las 20 y 40 horas aproximadamente ha sido intervenido por personal de la unidad de emergencia de Suyana precisamente en momentos que acababa de ejecutar un robo agravado en banda. Los demás miembros de la banda lograron fugar pero a él se le logró detener y al momento de la fuga se ocasionó una pequeña lesión en el cuero cabelludo lo cual obligó a la policía a conducirlo al nosocomio más cercano porque hacía la función policial. Y en el nosocomio se encontraba el suboficial de tercera, Castro Vivanco Brian Manuel. Este efectivo policial en horas de la tarde, aproximadamente a las 16 horas, salía de la financiera compartamos recogiendo un préstamo, su primer préstamo porque recién acaba de regresar de la policía, como policía, 8.500 soles y fue asaltado por este individuo y otros. Y a la hora de evitar que le roben sus 8.500 soles, ha recibido tres impactos de bala en los miembros inferiores y en la mano. Y estando en el nosocomio lo ve a ingresar para que sea atendido este delincuente que se había lesionado del cuero cabelludo en la intervención y lo reconoce como el autor de sus lesiones. Es por eso que este individuo ha sido traído a la División de Investigación Criminal al departamento que corresponde a su llana para iniciar las investigaciones con los representantes del Ministerio Público. ¿Eso se podría decir que ha estado cometiendo una serie de delitos en serie, asaltos en serie? Él es un miembro de las bandas más peligrosas de su llana que no escativan con eliminar a las víctimas si es que se oponen al rojo. Prácticamente son gente que no tiene escrúpulos que puede herir o matar con un celular o cualquier objeto que ellos quieran robar. ¿En este asalto sobre su colega policía este durante su intento por evitar el atraco hizo uso de su arma de fuego? No tenía arma de fuego en el momento del asalto. No ha hecho uso de su arma. ¿Pero el policía lo reconoce como quien disparó? Por supuesto, no solamente él, sino él estaba acompañado de su enamorada. Y los dos lo reconocen, pero formalmente con el Ministerio Público se va a hacer la diligencia de reconocimiento con presencia de otras personas. En el segundo asalto ocurrió en la noche. ¿Quiénes son los agraviados? ¿Quiénes son las víctimas? Tenemos dos víctimas. La persona de Fidelidad Gómez Amaya y César Armando Calderón Litano son dos personas, dos, una pareja. ¿Se le ha encontrado algún arma de fuego en el momento de intervención? Efectivamente, tienen una pistola. Ha sido incautada una pistola que está también en verificación la procedencia y las características. ¿Y este sujeto intervenido tiene algún antecedente solamente policial o también tiene ingresos a algún establecimiento penitenciario? Tiene antecedentes policiales. Es conocido por ser parte de una banda de criminales que vienen realizando este tipo de hechos. Y que son los que generan la inseguridad acá en Suyana. Dado que habla de la provincia de Suyana, desde hace tres años, quizás cuatro, se vienen perpetrando varios asaltos de los clientes que salen de esta financiera con Bartama. Más o menos usted, como quizás es nuevo aquí en esta región, más o menos tiene pactado alguna reunión con la necesidad de esta financiera para evitar que no solamente como lo que le pasó a esta policía, sino también otros clientes, ciudadanos comunes, que son víctimas de estos asaltos para evitar que se vuelvan a registrar estos. Bueno, queremos aprovechar acá con el señor alcalde para hacerle llegar a la comunidad de Suyana nuestro saludo y también nos estamos comprometiendo con la seguridad ciudadana para mejorar las condiciones de vida acá. porque la inseguridad genera desconcierto, no les permite realizar sus actividades normales y definitivamente que vamos a fortalecer el plan antimarca que ya viene funcionando acá. Nosotros tenemos un plan antimarca, son policías que de civil y uniformado vienen dando seguridad a las entidades financieras para que no se cometan este tipo de hechos a los ciudadanos que con tanto sacrificio y esfuerzo pues van a recoger sus dineros y terminan siendo víctimas de los estos delincuentes que no tienen ningún esgrúpulo para disparar. Lo decía porque como le repite en la provincia siempre más del 80% de estos asaltos vienen de estas financieras y el mismo comandante de calle Suyana tiene conocimiento de aquello. Tengan la seguridad que van a terminar estos asaltos y no solamente en esa financiera. En todos los lugares donde esté la comunidad vamos a poner seguridad, orden. Estamos comprometiéndonos con el alcalde a mejorar con motos, con vehículos. Con vehículos, quisiera que el mismo alcalde le diga a ustedes el proyecto que tenemos. Muy buenas tardes. Quiero manifestar y agradecer la presencia del señor general, del señor coronel, señor comandante. Nosotros estamos trabajando, haciendo un trabajo articulado en la reunión con el señor general, con el señor coronel, porque Suyana necesita de sus apoyantes. Sabemos la situación que viene hace muchos años. Por eso estamos uniendo esfuerzos. El conjunto donde nosotros estamos poniendo a disposición las unidades vehiculares, lo que es patrullaje integrado, vamos a adquirir motocicletas y darle a nuestra Policía Nacional. Hay un compromiso y el compromiso es de todos. Tenemos la central de videocámaras disponible donde ya a partir de esta semana va a haber presencia de la Policía Nacional también ahí en los puestos de asilo rápido, presencia de la Policía Nacional y eso nos ayuda a comprometer y a fortalecer porque nosotros estamos para servir a nuestra población y darle seguridad. Como presidente, el Comité Seguridad Ciudadana en conjunto vamos a ver ese compromiso del señor general de trabajar en beneficio de nuestra población. Cuando usted habla de los policías en los puestos de asilo rápido, ¿hablamos de solo los cuatro puestos de asilo rápido o de todos? Tenemos uno en el sector Villa La Paz que no está funcionando y que sin embargo es una zona donde se producen o se registran a diario asaltos como ese en Vía La Paz, Los Olivos, la zona S de Suyano. Justamente está incluido también el de Los Olivos que es el sector de Vía La Paz también para poner justamente en conjunto seguridad de la Nado y nuestra Policía Nacional. En el centro de operaciones donde está la biodigilancia ahí van a permanecer tres policías por turno. Eso es lo que vamos justamente a hacer ese trabajo en conjunto con nuestra Policía Nacional. Las unidades que son cinco camionetas trabajando con nuestra Policía Nacional. Y las motocicletas dentro del plan de incentivos. Nosotros hemos cumplido con nuestro plan de incentivos donde ahí vamos a adquirir las motocicletas para reforzar el tema de la ciudad. Hay un compromiso que tenemos porque acá se trata de trabajar con nuestra Policía Nacional. Lo ratifico. Ese es el compromiso que tengo como gobierno local y en conjunto que estamos. Tenemos oportunidad de visitar al señor General, al señor Coronel y vamos a hacer ese trabajo en beneficio de nuestra población. pero también que se tiene que aclarar que la población tiene que participar porque somos un trinomio Policía, Municipio, Comunidad. En la participación están las juntas vecinales, las redes cooperantes y una serie de programas preventivos que tenemos y eso lo vamos a llevar al Comité Provincial de Seguridad Ciudadana para que participe Educación, Salud. Vamos a hacer acciones cívicas, una serie de actividades en bien de la comunidad en favor de la seguridad. Estamos reforzando la División de Investigación Criminal, estamos dando la autoridad al comandante para que también pueda disponer del personal del grupo Terna en el escuadrón verde y el comandante de la División de Unidades Especiales tiene la orden y disposición de apoyar las intervenciones con la subunidad de acciones tácticas SWAT y con la División de Emergencia. Toda la policía de Suyana, toda la policía de Piura estamos enfocados en terminar con la criminalidad y no vamos a tener fronteras, no vamos a tener fronteras. Suyana tiene 1.700 policías y Piura tiene 3.500 aproximadamente. Vamos a sumar todas las fuerzas para venir a Suyana o de Suyana y llevarnos a Piura si fuera necesario. Vamos a unir, no tenemos fronteras. Piura no tiene fronteras con Suyana, Suyana no tiene fronteras con Piura, somos una zona policía y estamos integrados acá con el serenago de todas las provincias y también de los distritos y eso le vamos a hacer entender a nuestros señores alcaldes para que puedan incorporarse al patrullaje integrado en bien de la comunidad. ¿Cuál sería su mensaje? ¿Cuál sería su mensaje?